Por un servidor de Vox PvP, yo te voy a jugar en el servidor de Shipcraft en su movilidad de multiverso. ¡Excelente! ¿Qué te pasa? ¡Venga! ¡El tiempo vuela! ¡Hola! Y hoy trataremos de conseguir todos los kits. ¿Lo conseguiré? Primero inicié farmeando la mina de Medara para poder conseguir el kit inicial. Una vez que lo obtuvimos, ya era hora de irnos a la primera mina que era la de Mike Wazowski. Y como siempre, el primer pico es el que mina más lento. Así que debía conseguir un stack para mejorarlo y poder instaminar. Pero en este servidor para mejorarlo no necesitaba una, necesitaba cinco. Así que decidí farmear el resto para poder mejorar primero el pico. Y ahora sí, era hora de mejorarlo para poder instaminar. Y gracias a eso, pudimos conseguir todo el kit Wazowski muy fácilmente. Antes de ir a otra mina, necesitaba conseguir un poco más de cohetes porque al inicio te daban muy pocos. Y ahora sí estábamos listos para ir a la segunda mina sin PvP, que era la de Mr. Increíble. Pero en la mina de Mr. Increíble, en la que le seguía, que era la de Woody, fue bastante tranquilo hasta que fui a la de Shrek. Aquí me percaté de que había un usuario con mi misma skin. Y él estaba enfrente mío, en la misma mina que yo. Y cuando vi, me sorprendió lo que hizo. No sé dónde estés, pero te voy a encontrar. Pero después de eso pudimos completar todo el kit Shrek, así que esto no lo necesitábamos. Después de la mina Shrek, ya estaba la primera mina con PvP, que era la de Boss. Pero primero necesitaba conseguir un poco de manzanas para que no me mataran a la primera. Y ahora sí se venía lo difícil, la primera mina con PvP, la de Boss Lightyear. Aquí tenía que tener mucho cuidado a la hora de farmear porque me podían pegar y podía quedar atascado en una telaraña. Después de estar farmeando tranquilamente vino un kit Bob Esponja, pero solo estaba un kit más arriba que el mío, así que podía PvParle tranquilamente. Yo tenía dominada esta batalla hasta que vino su maldito Lopio. Y entre los dos me empezaron a pegar. Obviamente no podía ganar esta pelea, así que decidí huir. ¡Pero regresé para meterles la madre! Y de nuevo volví a huir, pero ahora con la meta de conseguir un empuje para poder empujarlos a la telaraña y así dropearlos. Y en lo que farmeó para poder obtener el empuje, quiero agradecerles a todos ustedes por haberme apoyado tanto, tanto en los videos de TikTok como en los videos de YouTube. La verdad es que hemos estado teniendo un crecimiento bastante bueno y se los agradezco mucho. Si quieren que juegue algún otro Boss PvP, por favor, déjenme en los comentarios. Y cuando jueguen un Boss PvP en específico, lo dejo en anuncios de mi Discord, por si se quieren unir, se los dejo en la descripción. Ahora sí, ya que tenía mi empuje, debía regresar para matar a esos dos Bob Esponjas. Pero cuando regresé, ya se habían ido. Pero no importaba porque vino otro castroso a pegarme con un kit más alto que el mío, así que lo que decidí hacer era farmear e irme. Farmear e irme para que no pudiera pegar o matarme. Pero después decidió irse y yo pude cambiar a todo el kit Boss Lightyear. Y los bloques que me sobraban, decidí tirarlos. Ahora debíamos irnos a la siguiente mina, que era la de Bob Esponja. Bueno, yo ya estaba listo para la batalla, tenía mi empuje y tenía una buena maniobra para el PvP. Siempre les recomiendo cuando empiecen a farmear bloques, sea desde la parte de arriba, ya que así les es difícil pegarte a ti y también es menos probable a que mueras o te peguen en una telaraña. Hice algo horrible. Este kit Bob Esponja lo empujaron a una telaraña y sin querer empujé al kit de Ben 10 al de Bob Esponja. Y lamentablemente perdió la vida. Después de eso esperé a que todos se fueran para poder intercambiar mis bloques que había ya farmeado. Y en lo que esperaba que la mina de Bob Esponja se regeneraba, regresaría al spawn para ver cuál era la mina que seguía y así farmear una inmediatamente en lo que terminaba la otra. Regresé a la mina de Bob Esponja para poder cambiar mi filo y así tener un poquito más de fuerza al momento del PvP. Se regeneró la mina de Bob Esponja y en cuando la terminé de farmear me fui directamente a la de Bart. Me pegaron y quedé en una telaraña atrapado y yo sentía que era mi fin. Me quedaban muy pocos cohetes y no los podía desperdiciar. Pero otra vez, gracias a la virgencita de Guadalupe, pude escapar. Me da mucha risa como los tiktokers pueden hacer eso, empiezan a tocar el teclado como locos. Después volví a regresar a la mina de Bob Esponja para traer algunos ítems y no me había dado cuenta de que alguien estaba al lado mío. Volví a quedar atrapado y traté de escapar desesperadamente. Hasta que una buena persona empujó a todos y yo por fin pude escapar. La suerte estaba de mi lado. Era el mejor eres. Mierda. Volví a quedar atrapado y ya no sabía qué hacer en verdad. Pero por pura suerte, este güey me empujó y pude volver a salir. En serio de eso, me fui a la mina Bart para poder farmear un poquito más y cambiar algunos de mis ítems que ya tenía. Recé a la mina Bob Esponja para obtener la cabeza en lo que todos estaban distraídos. Yo pude conseguirla. Dios, no voy a negar qué épico se ve eso. Lo necesito. Ya tenía unos cuantos bloques farmeados de la mina Bart, así que decidí mejorar unas partes del kit Bob Esponja. Estaba farmeando tranquilamente en la mina de Bart cuando empiezan a llegar dos jugadores, pues, de nivel muy alto, ¿no? Y empezaron a pepepear entre ellos mismos, pero se veía tan épico, Jesús. Se veía muy épico. Pero yo decidí irme para seguir farmeando un poquito más de bloques en la mina Bob Esponja. Lamentablemente, en la mina Bob Esponja vino un Dr. Strange y me mató. No se grabó el video, la verdad. No sé por qué no se grabó. Quedó la captura, pero no se ve nada. Entonces, la verdad, me decepcionó un poco porque pasaron cosas muy entretenidas. Pero si quieren que siga jugando en este servidor y si quieren segunda parte, por favor, déjenme en los comentarios. También si quieren que pruebe otro Bob Esponja, igual déjenme en los comentarios y yo los estaré probando. Igual, pueden unirse a mi Discord que se los dejaré en la descripción y ahí aviso en qué servidor voy a jugar por si quieren aparecer en un video. Muchas gracias y adiós.